Ahora sí, nuestra agrónoma ingeniera dijo Papi Sugar, ahora sí, titulada con diploma 4K Recién titulada de la ENA, dijo, de la ENA Vaya Marcela, ahora sí, háganos el favor de cuéntanos qué vamos a hacer de ahora Tenemos una misión súper importante y nunca antes vista, ya se ha habido, pero... Ya se ha habido Ya se ha habido Ya se ha habido, ya se ha habido Es una conferencia de prensa ahorita Ya se le está pegando lo de la familia de los Mibas ¡Ah, es cierto! Ya ves que el seco dice, hay que esperar que termine que estudien No, y Julio también tiene la maya de decir así, va Ya le está pegando Esa es inteligencia la quiere la NASA Vaya, vaya, hoy sí, hoy sí No va a entrar, y no soy mujer No estoy hablando No soy Hernán No soy Hernán My eye is it, y silencio ¿Ahora de él? ¿Sí! A ver si nos va a ayudar a comer a Faika ¡Faika! 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 No, pero ahorita nos está hablando de eso, queremos saber que nos dé los detalles de los árvoles a ver la calle por bruto porque ella no había dicho nada parrana mucha parrana porque era para la Marcela no para él el que dijera que era parrana ajá el que tenía que decir que era parrana parrana espérame espérame este yo pasando iba ah no parrana pero le pongo a ver es que le pongo a ver así le pongo el carro a ella pasando iba se llego a detuvir se llego a detuvir dijelo ay no que te papi solo falta que habla titana si tambien manacaca debe salir uno de las palabras salvadoreñas de decir no pero es que son palabras salvadoreñas que uno tiene son palabras caliche pues uno habla lo que caigame a mi como vos decías en vez de decirle que vos amados vos amados yo le decís usted no entiende que ese es náhuatl 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 ya me dicen náhuatl no dicen náhuatl náhuatl las náhuatl pero son dos idiomas que tenemos para nosotros idiomas idiomas no ese es caliche en realidad la NASA necesita toda esta inteligencia si necesita pero para explotar todo esto no como dice que el salvador para desarrollo dice que aquí va a poner una estacion espacial ajá julio va a ser descargado julio la vamos a dejar toda esta no no dios guarde explotan todos imagino los jóvenes vaya ahora si Marcela ya fuera de broma y toda la cosa por favor cuéntenos que es lo que vamos a hacer ya no me van a dar parranda depende depende es que vos si tenes yo ni sabía eso él si tiene que decir porque ella la estamos preguntando si ella es la agrónoma ella ha trabajado en viveros yo no sé si creerles o que muchas no 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 que barbaridad Marcela ahora lo tienen el cuerpo vuela 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 Porque hoy vamos a ir a hacer una misión muy importante que nos va a ayudar a todos, a nosotros y a nuestro futuro, o sea a los que vienen, al planeta, a la tierra, al aire, todo, etc, 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 etc. Hoy vamos a ir, no sé si logran ver aquellos arbolitos, pero ahí sí, esos arbolitos bien bonitos, igual que yo, entonces, por razón, algunos están aquí, entonces, bueno, no, ya les enseñaste, como vemos, todos esos arbolitos necesitan ser plantados, para que se desarrollen y crezcan y den aire y de todo, y den frutos también, porque como pueden ver, esos arbolitos son frutales, Los chuchos son, ay, fuera chuchos, ah, no, ya están afuera, pobrecito, vaya, pues sí, como, exponiendo, sí, así te escucho, vaya, ajá, todos esos arbolitos que están allí son frutales, va, entonces necesitan que ya los sembremos, va, para que se desarrollen y crezcan y todo, entonces la visión que llevamos hoy es que vamos a ir a hacer hoyos, ah, hoyos, porque sin un hoyo no podemos sembrar un árbol, bien, se puede, bien, se puede, no sacamos la tierra, no se puede, no, no se puede, no se va a sembrar, si, lo va a poner en el sol y no lo va a sembrar, no, vaya, pues, entonces vamos a ser hoyos, Es como que esos palos ya están sembrados Ah, es hostia también Solo con la tierra que nos gusta a los lados Cuando un árbol está grande Vuelta la semilla El palo baja hace un bollo y no siembra Pero cuando llueve Igual que el manglar El manglar Lo que pasa de eso es que cuando viene un viento Rápido lo cae Por ejemplo, el manglar Lo que yo he dicho es que tiene la semilla Así arriba, la tiene pegada en el palo Y es cuando cae Y si cae parada Se nace y se pega Y si cae por un lado No nace pues Porque tiene que caer sembrado Si, porque la mata de maíz Todos los granitos no pueden ser parados para que nace Si, el manglar Lo que sabía siempre nace la semilla Si, si, parece así Si cae siempre Si nace Tenemos que experimentar eso Mucha Buen día Tenemos que discutir eso Si quieres una semilla de mango No te nace Es que si nace Pero si Decime cuando llueve No te la lava el agua También Y si la sembrado ¿Cómo te la va a lavar? Pues no Pero igual A veces algunas Es que de nacer nace Si es que la semilla que va a nacer No va a caer al suelo Y la tierra la llueve Ajá El detalle está Que se lo puede volcar cualquier vientecito O agua Lo que sea Ajá Pues si voy a decir Vaya Dele, dele Dele su exposición Entonces como nosotros Los bichos Somos alguien que cuidamos el medio ambiente Y queremos que O sea Como incentivar Creo que es Incentivar Incentivar A las personas Que por medio de nosotros O sea Que nos ven O no sé Cualquier cosa Que nos ven Vamos a ir a sembrar Esos arbolitos Que eso nos va a ayudar Para nosotros en un futuro No, que si botan un árbol Pues que sembran Ajá Eso quería ayudar Es cierto Ajá Eso quería ayudar Que a veces nosotros O sea Tal vez botamos un árbol O algo así Por ejemplo Aquí Se botaron los árboles de espina Pero que vamos a hacer ahorita A sembrar A sembrar Uno No que vamos a sembrar El triple De lo que botamos Exactamente Esa es la idea De que si botamos uno Porque hay palos buenos Y hay palos malos Entonces Ahorita Estamos uno de espina Pero que vamos a hacer Vamos a sembrar un frutal Vamos a sustituirlo Vamos a poner un frutal Y también nos va a ayudar Para el oxígeno Y también son Ya veo que sos inteligente Marcela Es buena para exponer Sí, es buena para exponer Yo creo que solo Ella la pone a exponer Pero Sí, porque sí Prácticamente Ella era la que La que no hacía nada Solo ayuda a leer A leer Con el papel Me acuerdo que cuando iba a exponer Yo Aquí me anotaba Ven a mano Y cuando me olvidaba Le hacía yo Es que fíjese Próximo Le hacía ¿Cómo? Bruto Aquí me anotaba Todas las respuestas Tanto así Pues seco Con el aburrido Me dice No hay una punta Las fichas 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 Escribiendo Todita la respuesta A veces Todo el examen Llevaba ya escrito Aquí en las piernas Y una vez la profesora levantando así la espalda y caítonos payando todas las respuestas aquí y nosotros bien galán en los exámenes 1,8,9. ¿Y cómo era bien galán? Se tenía que levantar la espalda y verse así. Me imagino que sí, se levantaban las espalda y se escribían todo eso. Nadie fue vuelvo a escribir. Estamos llegando a la conclusión que creo que nada pueden. ¿Por qué? Porque es pura copia. Ahí se la tiene que ingerir. Sí. La encontrar después al degrada. No, por eso es que a veces la vida quiere ideas. Y facilitarte más la vida. Por eso porque no todas tienen diferentes formas de inteligencia. Algunos no necesitan nada de eso y algunos sí. Algunos la tenemos desarrollando. Yo me acuerdo de que he comprado a los profesores con pescado y todo eso. ¿Qué tanto así fue? En ningún sitio era pescado yo. Alguien que hacía que el amigo mío que se llama Gabriel, Esa salía de recreo, yo le hacía los de ver y él me llevaba sola, churro, de pupusa y todo. Yo no había recreo. Eso hacía yo también. Pero todos los estudiantes en la escuela hemos hecho eso. Y le aseguro que muchos de los suscriptores que están ahí se han de acordar de cómo la copia. De las malilladas que prácticamente se hacían cuando uno iba a la escuela, tan chistoso que era eso. Era el cuello largo en el momento uno. Sí. Los compañeros, hay unos que son buenos vivos. Ajá, porque uno es un machín, el cuello, demasiado. Ese amigo era tan vivo que cuando íbamos a la escuela él me daba la vaga porque me fuera yo. Yo era el Siver Race. Ajá. Ese sí era vivo. Qué oso. Lo que pasa es que él sabía que estaba alivianado. Ajá, prácticamente solo por las tareas. No, no, no. Cuando iba a venir pedaleando me daba la bicicleta mía una amarilla con azulera. Me daba la bicicleta y él se quedaba esperando el mundo. Ajá, qué oso. Qué oso. Ese era mío, garza. Una vez le robó 10 dólares a la mamá y lo invitó toditos a sorbetes. Ajá. Ah, pero sí era buena la gente. Sí. Es igual que yo. ¿Cómo? Bruto. No. Qué buena onda, sí era buena onda. Sí, sí. Y cuando robaban las gallinas, vamos. Ah, pero ella ya más grande. Ajá. Ahí ya delimitaba. Bien también si las comíamos. Ajá. Sí, y te acordás que una vez lo llevamos a pescar y llevó una gallina que se las había robado. La llevamos por allá, lo fuimos a comer el río. Uy, la. Entonces había ido a pescar y, este, bueno, supuestamente, a pescar y por allá no las comimos. Parece que a este río fuimos. Vamos a las gallinas que más se las robaron. Dios, cuán de gallinas robadas. Roba gallinas también. Ajá. Y mientras los dos, ojalá, los recursos, los desgraciados. Ajá, los vecinos de estos viendo el video. Ajá, los vecinos de la Neldi. Ajá. Decís. Bueno, es que ¿dónde la robó? Yo le digo a abuela, garza. La avi no va a aguantar hambre, pues. Ajá, 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 ajá. Es cierto, va. Todas las gallinas de la Lidia robadas. Es que si hay guavillas, va a tener muro. Ajá. Es mentira. Es mentira. Yo me imagino a la avi, a la garza. Ajá, 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 ajá. No, y lo peor que como, lo peor que como, lo peor que como los dos no se miran. Ajá. Si hay monta nos ponemos verde, si estaba oscuro nos ponemos negro. Miren, de que compren gallina. Ajá, miren. La única casa que les quiere hacer que la casa es la de sexo. No, ahí están, vayan, pero vayan. Bueno, sabés que a la misma abuelita se la robaban. Ajá, 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 ajá. Por eso le dicen que vayan. ¿Sabés de la chiva? ¿Qué decía la abuelita? Los coyotes vienen a medianoche. Los coyotes en la 11 decían que... ¡Qué guay, guay, guay! ¿Qué guay, guay? Mejor que a la abuela. Mejor que a la abuela, le andan robando la gallina mucho. Pero después la regalábamos de vuelta. Agüena, no quiero un cuen, destasado. Se la regalaban y se había gorgiado. Ay, me llorimos, hombre. La abuela le decía que hubiera avisado a la 11 que no se la llevaba la gallina, y ella se la llevaba. El coyote era. Mire, una vez supuestamente dique, una 11 se llevó un gran pollo. Sí va, anda a seguirlo, hijo, me dijo. Que es el desgraciado, me llevó un... Y vos no ibas debajo de la camisa. A ver quién lo ibas a... Pero sí, un animal lo había dejado todo de greñado, va. Viva con los chuchos. Bueno, dije. Ya, Dios, guisote. Con los amigos, dije. Lo agarré, me lo llevé para el río. No, claro. Yo lo maté y nos fuimos a comer con los amigos allá. Y cuando abuela se lo comió el animal. A qué gran animal, gran animalonjen que la comió. Y baja allá a las cosas. Por ejemplo. A aquel animal era una gran soledad. Aquí en el seco. Pobrecita. Yo sabía que ese animal desgraciado no está terminando la hacienda. Y sin saber que mi hijo nieto lo estaba acabando. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. Si hubieran ido a la pose, te veo que un montón de plumarillos por todos lados. Sí. Ay, lo peor que como aquí ya no hay gallinas, o sea, sí están, pero están encerradas. Pues mentira, aquí no se pueden robar gallinas. ¿Cómo las robas? ¿Cómo? Y también hay una pequeña cámara. Ah, cierto. Pequeñita. Yo te quiero que te cuente. Yo te puedo que ni esa cámara fuera testigo. Bueno. No, es que ayudas que demasiado. Sí. La gaza era de esos tres. Se están exhibiendo ya. Esa silla, como los palos a veces estaban bajitos, solo pegaba un brinco en las cajas del bucho y los retorcillas, ¿sí? Buenla. 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 Era macizo, entonces. Era otro que me dejé la garbada. El chumpe. El chumpe. Buenla. Yo conmigo, ¿no? Me iba a ser desgraciado hasta los chumpes echaba lomo. Ajá. Así chumpe se estaba vendiendo a los días. Qué pena. Bueno, pero hoy sí cambiando ya de tema. Vamos a ver qué vamos a hacer aquí, muchach. Porque de verdad tenemos una gran misión, pero... Si somos trabajadores, vamos a trabajar. Ah, cierto. Así que ahorita regresamos al siguiente video y hoy sí vamos a ver qué vamos a hacer. Porque la exposición de la Marcela sirvió de mucho. Sí. La Marcela pensando que iba a decir que no. Ajá. Ajá.